Hola, bienvenidos a nuestro canal Novelas Turcas, hoy hablaremos del capítulo 58 de la telenovela turca fugitiva, comencemos. El capítulo de hoy comienza con Vedat, él va al hospital y entra a la habitación de Tahir silenciosamente sin permiso, el se enfurece al ver a Nefes recostada con Tahir en la cama, él está lleno de ira e intenta dispararle a Tahir pero la impotencia de verlos juntos no lo deja, en ese momento Tahir se despierta y le apunta con su pistola, Vedat le pide que salga y Tahir cuidadosamente para que Nefes no se despierte se baja de la cama y sale de la habitación, Tahir le pregunta que quiere, Vedat le responde muy furioso que él quiere que él muera, él le dice que le había quebrado los dedos a Nefes solo porque él le cogió la muñeca y ahora él, Tahir lo interrumpe y lo coge del cuello diciéndole que se vaya a el infierno, Vedat le pide que lo mate y le dice que no lo hace porque teme ir a prisión pero que pasaría si Nefes va a prisión porque falsificó su firma al querer llevar a Jijit al extranjero, Vedat le dice que él había guardado ese secreto porque sabía que algún día lo iba a necesitar, Tahir le dice que él nunca enviará a Nefes a prisión, Vedat le responde que antes no había podido hacer nada en contra de Nefes porque ya él no tiene nada que perder, porque ellos dos ya se han casado, Tahir lo mira muy molesto y Vedat le dice que solo hay una forma, Tahir le pregunta que quiere a cambio, Vedat le pide que no le cuente nada a Nefes sobre Seilán porque de aquí en adelante vivirá con él, Tahir le responde que Seilán no vivirá con él porque ella regresará con su madre, Vedat le dice que de ser así Nefes se pudrirá en la prisión, Tahir le dice muy impotente que él no dirá nada de Seilán y se va muy triste, al día siguiente Tahir se levanta muy temprano dispuesto a irse del hospital, Nefes se despierta y le pregunta preocupada por qué se ha vestido, Tahir le pregunta si ella quiere que salga de ahí desnudo, Nefes le dice muy angustiada si está loco, ayer te han disparado y hoy quieres huir, Tahir le responde que no por nada le dicen el loco Tahir, en ese momento llega el doctor y le pregunta qué hace de pie, Tahir le agradece por todo pero que ya se siente muy bien, fue un placer, él está dispuesto a irse pero el doctor no lo deja, él le dice que los medicamentos que le han puesto, Tahir lo interrumpe y le dice que los puede anotar en una receta y antes de irse le da las gracias, Tahir sale del hospital sin escuchar a Nefes suplicarle que se debe quedar a recuperarse, minutos después llegan a la casa y todos se sorprenden al verlo, Nefes les dice que el niño estaba aburrido, Tahir les dice que se pensaban ir a visitarlo, ya se dieron cuenta que era mala idea, Mustafa le dice que si está loco y cómo se le ocurrió salir del hospital, Tahir le responde que esa es la idea porque si se quedaba allá se iba a volver más loco, Murat les dice que el loco Tahir está más loco que nunca, luego todos entran a la casa y tan pronto Tahir está en su habitación llama a su amigo Ali, luego vemos a Vedat, él va al cuarto donde tiene a Verac y le dice que ha ido a darle un premio y es un regalo que sólo ella quiere, Verac le responde que lo único que quiere es a su mamá y a su hermanita, Vedat le responde que ambas al mismo tiempo no, pero comenzarán por alguna de ellas, Vedat le suelta las esposas y le dice que ahora puede ir a reunirse con su hermanita que está abajo esperándola, Verac sale corriendo a ver a Ceilán, ella la abraza muy fuerte y Ceilán se pone muy contenta de volverla a ver, Vedat le presenta a la madre de Ceilán la señora Zengul, Verac le dice una madre que abandona a su hijo recién nacido no es una madre, Verac le dice a Jijit que vaya con ella a jugar en su habitación con Ceilán, en ese momento llega una visita inesperada a la casa de Vedat, él le da la bienvenida y le pregunta a qué se debe su grata visita, Nazar le responde que ella necesita su ayuda, Vedat le responde por supuesto que sí, lo que ella quiera para cuando lo quiera, Nazar le responde que ella se encargará de los negocios de su padre y ella le pregunta si la ayudará, Vedat le responde que él sabe que ella será capaz de hacerlo y él con gusto la ayudará, al anochecer en la casa de los Kalely hacen una cena con todos sus amigos reunidos para celebrar el ayuno, todos oran antes de cenar, luego de unos minutos unos vecinos le dicen a Tahir que ha sido muy injusto porque hoy todos fueron a visitarlo al hospital, preguntaron por él y no estaba allí, el capitán les dice que Semil no pudo derribar a su muchacho, podrá tener tráfico de armas pero no sabe cómo usarlas, otro de los vecinos les dice que como su hija está agonizando, el viejo también quería que Tahir lo hiciera, el señor Osman le responde que cuide sus palabras, Sanille le mete un bocadillo en la boca a su vecino para que no siga hablando y cuide su bocota, luego de unos minutos se acaba la velada y todos se despiden muy contentos, al día siguiente vemos a Tahir ir al banco y uno de los funcionarios le entrega un paquete que Mustafa había dejado en el banco en una bóveda, Tahir le agradece mucho y el funcionario le pide que lo traiga lo antes posible para que no lo metan en problemas, Tahir le da su palabra y se va a reunir con Ali, él le dice que la única forma de que Vedat le entregue a Ceylan será esa confesión, minutos después Tahir llega a la mansión de Vedat a recoger a Jijit, el pequeño baja muy contento a recibirlo y Tahir le cuesta darle un abrazo porque todavía está lastimado, Ali se lleva a Jijit y le pide a Berak que salga con la niña, Berak sale de la mansión alzando a Ceylan y ella le dice muy asustada que si Vedat se entera de eso, Ali la interrumpe y le dice que si Tahir no tuviera un buen plan no estarían haciendo eso, en ese momento llega Vedat rápidamente y le dice muy furioso a Tahir que cómo se atrevió a hacerlo si ellos dos tenían un trato, Tahir le dice que un trato es de mutuo acuerdo y que él fue el único quien impuso las condiciones y que ahora él le propone otro acuerdo, Tahir le indica la confesión de Vedat y Eizan se sorprende al verla y le pregunta muy preocupada si Mustafa le entregó la confesión, Tahir le responde que él aceptó la condición de él para que Nefes no fuera a prisión y él aceptará la de él para que no vaya a prisión, Vedat le dice muy furioso que él lo matará antes de que lo encierren, Tahir le pregunta si aún cree que la vida de él le importa, Vedat le dice que aunque no le importe su vida si le importa la vida de Nefes, Tahir le responde que él habla demasiado y que en el peor de los casos él morirá y Vedat quedará en prisión y su esposa podrá vivir una larga y feliz vida siendo una Kalele junto a sus hijos, Vedat grita de la desesperación y le pregunta qué quiere, Tahir le responde que cada vez que se lleven a Yijit, Seilán y Berak también irán con ellos, aunque Nefes no sepa quién es Seilán pasará tiempo con su hija y Yijit pasará tiempo con su hermana, Vedat le responde que sólo los fines de semana y que Nefes no puede saber nada de eso, Tahir le dice que las condiciones cambiarán cuando recuperen la custodia de Yijit, Tahir sale de la mansión y Nezib lo lleva a la salida diciéndole que salvarlo ha sido lo más noble que ha hecho en toda su vida, Tahir le responde que yo por ti no habría movido ni un dedo, luego vemos a Vedat muy furioso ahorcándole el cuello a Eizan, él le dice que si ese era su grandioso plan para no perder a Seilán, chantajear a Tahir con no enviar a prisión a Nefes a cambio de Seilán, él le dice furioso que Tahir le ha robado a Nefes, a Yijit y ahora se va a llevar a su hija Seilán, Vedat está a punto de matar a Eizan y le grita furioso que todo ha sido por su culpa, de repente él cae en cuenta que está matando a su prima y la suelta, Eizan cae al piso tratando de respirar, Vedat está muy aterrado de lo que ha hecho, luego él se va al cuarto de los niños y se tira al piso llorando porque ya no están sus hijos, por otro lado vemos a Merjan, ella sigue en una de las camillas de la UCI, aún está en estado de coma, cuando de repente mueve los dedos y luego se despierta, el capítulo termina con Tahir, él llega a su casa con los hijos de Nefes pero ella aún no sabe que Seilán es su hija a la que creía muerta, Nefes sale muy contenta a recibirlos y Yijit corre hacia ella abrazarla, Nefes lo alza y le da muchos besos diciéndole que lo había extrañado mucho, Yijit le presenta a la que él cree que es la hermana de Berak a su madre, Nefes se acerca a ella y la saluda muy cariñosamente, Yijit le dice que Seilán no la puede oír, Nefes se conmueve y le dice que ella es una pequeña muy inteligente, ella le besa las manos y Berak le traduce a la pequeña que Nefes le manda decir que es una pequeña muy astuta, Seilán solo sonríe muy contenta. Bueno amigos esto fue todo por hoy, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ni un solo detalle de esta intrigante historia, gracias por preferirnos.